En nuestro estado continúan los eventos internacionales como el Festival Deportivo Panamericano de Karate del que nos hablará Minerva Reyes Bello, Directora General del Instituto del Deporte de Tlaxcala. Bienvenida, Directora. Gracias, buenas noches, Carla. Gracias por la invitación. Nuevamente con nosotros para hablarnos de este evento que tiene importancia en nuestro estado. Nuevamente un evento que pone a nuestro estado en una posición especial. Así es, es un evento de talla continental donde, bueno, pues traemos ya confirmados 17 países en los que estará presente México, por supuesto, y que, bueno, pues es un evento en donde recibiremos a 117 deportistas con 48 técnicos deportivos que, bueno, pues estarán participando. Y, bueno, pues ahí estarán haciendo desde el día 22 un campamento prácticamente en los hoteles. No sé si pueda decirlos, no me vaya a echar un comercial, Carla, y después se lo cobre. Los hoteles, para todos aquellos que, bueno, pues sepan que están estos deportistas, está el Hotel Misión y el Hotel Trinidad, quienes estarán hospedando a estos deportistas. Y el día de la competencia, Carla, te quiero comentar, solamente son los días 26 y 27, que es sábado y domingo. Un evento completamente gratuito, es un evento de competencia y tendremos la honrosa presencia del señor gobernador a las 10 de la mañana con el evento de inauguración para que toda aquella gente que nos quiera acompañar y que le guste, sobre todo, el deporte del karate, estos deportes de combate, pues disfruten de este gran espectáculo. En la ocasión que estaba también con nosotros nos hablaba qué significa para nuestro estado un evento de esta magnitud. Si nos pudiera recordar esta parte. Por supuesto, Carla, mira, para Tlaxcala, el traer un evento de esta magnitud, primero, pues motiva a la gente, a los niños, a los padres, a que tengan a sus hijos en un deporte. También, bueno, pues tenemos, nuestro estado se encuentra geográficamente bien ubicado y, bueno, pues tenemos la facilidad de que mucha gente nos pueda visitar, sobre todo en un tipo de evento como este, que es de talla continental y que, bueno, pues también finalmente trae mucho turismo a nuestro estado y qué mejor que esta gente que viene de afuera hable de nuestro estado, de nuestro país, en su propio país. Y un evento rumbo a los Panamericanos de 2015. Así es, es un evento en donde les será, no es clasificatorio, pero sí les estará punteando para que puedan ellos ir formando su ranking. Sabemos que el karate no es un deporte olímpico, pero sí irán rumbo a Toronto, Canadá, que es donde se irán a hacer los Juegos Panamericanos y que, bueno, pues esto les dará también un puntaje para poder ir. Claro. Aprovechando su visita, directora, habrá una actividad ya también para, sobre todo los que tienen mascotas, ¿es así? Así es, este domingo también es otro evento completamente gratuito que ofrece el gobierno del estado a través del Instituto del Deporte. Este evento es Corre, Camina y Trata con tu Mascota. Sabemos, Carla, que las mascotas también son parte de nuestra familia, que también debemos, pues, de motivarlas y estar ahí con ellos y, bueno, pues, qué mejor que aquellas mascotas que no tienen el espacio suficiente en casa para poder correr, caminar o trotar, pues es el momento para sacarlas. Es un evento completamente gratuito, habrá regalos para ellos y, bueno, pues, tendremos también ahí algunos veterinarios. Ya son cinco veterinarias confirmadas con sus veterinarios donde estarán haciendo regalos a los participantes, pero lo más importante es que podrán darles consejos sin ningún costo, podrán decir cuáles son las mejores acciones que se pueden tomar con una mascota, sobre todo en comportamiento, en estética canina y, bueno, pues, todo esto que conlleva al cuidado de una mascota. Claro. ¿El punto de reunión dónde va a ser? Va a ser bien enfrente de la iglesia de Acuitlapilco en la Esplanada. De ahí iremos rumbo a Avenida Juárez y exactamente llegaremos a la esplanada de la capital del Estado. Todo estará resguardado por protección civil del Estado, por policía estatal también y, sobre todo, bueno, pues, con todo el apoyo también del municipio de Tlaxcala. Muchas gracias, directora, por hablarnos de estos dos eventos. Uno de magnitud, como ya nos lo he explicado, otro muy familiar y también para las mascotas. Muchas gracias, directora. No, al contrario, gracias por la invitación, Carla. Gracias y buenas noches. Gracias.